Los motociclistas son los usuarios de la carretera más vulnerables. Parece que todo le sale mal a nuestros amigos motoristas. El problema principal es que son difíciles de ver. Como lo demuestra este Jeep blanco, que no tiene ninguna consideración con esta motocicleta. Este motociclista se distrae por un momento. Y cuando mira al frente de nuevo, tiene un encuentro directo con el costado de un auto. Está comprensiblemente molesto. Respira por la nariz, bota por la boca. A veces ni siquiera se ven entre ellos. Este motociclista ni siquiera mira para atrás antes de cruzar dos carriles del tráfico. Al darse cuenta de su error, deja a su camarada golpeado y escapa. Por suerte, a este motociclista le sobra las ganas de ayudar cuando vea al accidentado. Eso es compañerismo. Los conductores tienen conflictos con los motociclistas debido al espacio. Los siguen muy de cerca, rebasan a los autos que están en el tráfico. Por eso, existe a menudo mucha fricción entre estos dos grandes grupos. Y cuando estos motociclistas están frente a ti y aún así los golpean, uno comienza a preguntarse si los autos simplemente los odian. Por desgracia para este conductor, es un policía al que acaba de golpear. Este ruso apurado intenta ahorrar un par de segundos en el semáforo. Y nuevamente es el pobre motociclista el que paga el precio. Sorprendentemente, algunos autos incluso esperan para golpear a sus rivales de dos ruedas. Y parece que hasta la naturaleza les pone problemas. ¡Auch! Aunque para ser justos, insultó todo lo que quiso al pajarito. Cuide su lenguaje, señor. Este motociclista cae por culpa de otro conductor aparentemente ciego. Y su moto... Se aburre de todo. Y decide incendiarse espontáneamente. Y no hay nadie que lo detenga. Un extintor debería apagarlo. No. Quizás un segundo extintor. Otro esfuerzo menos convincente. Un par de intentos por aquí, por allá. ¡Oh! Un tercer extintor. El tercero ahora sí debería funcionar. No. No esta vez. ¡Oh, miren! Todos tienen un extintor en Rusia. ¿Acaso es ley? Llaves, billeteras, extintor. Puedo salir de mi casa. Como motociclista, todo puede matarte. Pero al mismo tiempo, la sensación que te da conducir una moto no tiene comparación. Estás más vulnerable. Pero esa sensación lo vale. Mmm, creo que no se compense ni a él mismo. Bueno, no siempre son los conductores locos quienes causan el caos en las calles. Una breve distracción es todo lo que un usuario de la carretera necesita para causar un accidente. Pero, ¿qué pasa si ese conductor distraído conduce un camión de 40 toneladas? Me encanta conducir. Conducir un camión es como estar en las nubes. Tienes mejor vista que la mayoría de los autos. Y eso es realmente increíble. Una vez, hice un viaje desde Washington hasta Oregon. Iba por la autopista, fijándome en el paisaje, que es una de las cosas hermosas de conducir. Los paisajes que puedes ver son realmente maravillosos. Bueno, iba conduciendo por la autopista cuando llegué a una intersección y había un auto pequeño delante de mí. Creo que en ese momento llevaba conduciendo unas seis o siete horas seguidas sin hacer ninguna parada. Y por eso estaba un poco cansado. Ah, justo después de esa curva recuerdo que iba a cargar combustible. En curvas normales, un camión puede tardar hasta nueve segundos en mirar completamente y pasar cualquier tipo de intersección. De pronto, noté que un camión venía bajando la colina detrás de unas motos. Y pensé que no tendría tiempo suficiente, así que no me moví. Y mientras esperaba, el otro camionero que estaba a mi izquierda, me quitó el aliento cuando noté que empezó a avanzar. Quizás no miro lo suficientemente lejos hacia su izquierda, o no miro hacia la colina como para ver el camión. Simplemente fue uno de esos momentos en que no prestas atención. Fue el primer choque que he visto tan de cerca, frente a mis ojos. Me dejó totalmente impactado. No estaba preparado para eso y solo... Ese accidente me tomó totalmente desprevenido. Literalmente me c*** los pantalones. Sentí un montón de emociones en mi corazón. Es como... Es cuando dicen que ves pasar toda tu vida frente a tus ojos. Sabía y sentía que tuve mucha suerte de que no me pasara nada a mí o al camión. O que nadie resultara gravemente herido. Es un hecho que pasó justo frente a mí. Mis manos temblaron por un buen rato, así que me tomé el resto del día. A pesar de la fuerza del impacto, nadie resultó herido durante el choque. Los vehículos pesados son los chicos grandes de los caminos. Y en general, tienen muy buen comportamiento. Pero a veces, pareciera que no se toman en serio su trabajo. Como este gigantón, que va pavimentando mientras conduce por la carretera. Del camión a la autopista en segundos. Sí, lo que hacemos es cerrar alrededor de la curva y luego simplemente soltamos la gravilla del camión. Y listo el trabajo. Este muchachón está tan complacido con sí mismo que quiere saludar a este puente. Dame esos cinco. Este responsable conductor pensó que era más importante grabar al pobre camionero que detenerlo. Por lo que vimos en estos dos últimos videos, esto tampoco terminará bien. Es una carga muy pesada para un camión tan pequeño. ¡Te lo dije! Sí, qué desastre. Espera. ¿Soy el único que encuentra esto extrañamente divertido? Te hace pensar. Quizás los vehículos pesados no deberían llamarse así. Quizás deberían llamarse de otra forma como... Transporta furgonetas. O quizás... Vehículos de detención. ¡Ups! Sí, hacen de todo. Al fin y al cabo, como sea que llames a estos grandotes, cuando las cosas salen mal es muy espectacular. Y aterrador. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! 18 toneladas de un pesado camión. Vehículos pesados y aterradores. Todos sabemos que hay conductores malos en las calles. Pero cuando pasas 50 horas a la semana en la carretera, no tienes más opción que soportarlos. Hay una completa falta de entendimiento entre el conductor y el camionero. Si no conduces un vehículo pesado, no llegas a entenderlo. Es así de simple. No hay que fastidiar al niño más grande de la escuela. No hay que fastidiar a nadie, ¿entendido? Pero por alguna razón les gusta hacerlo en las carreteras y no pasa desapercibido. Paso casi toda la semana en la carretera. Duermo en mi vehículo cuatro noches en la semana. Veo cosas todo el tiempo, como por ejemplo, cambios de carril a último minuto. Personas que toman tarde las salidas. He visto personas escribiendo sus teléfonos y computadoras. He visto cosas muy graciosas como gente que se cae. Y uno ve todo eso. Impactado por la gran cantidad de malos conductores en las calles, Leek decidió tomar cartas en el asunto. Fundé HGV Dashcam Footage por una razón. Para mostrar los peligros a los que nos enfrentamos todos los días en las calles del Reino Unido. Con las Dashcam podemos registrar las malas conductas. Las personas quieren exponer qué ha pasado y mostrar todo lo que ha hecho el conductor. Y los compañeros de Leek han capturado en cámara a muchos malos conductores en las calles. Lo que ven en este video es un camión averiado al costado, junto a un vehículo de asistencia detrás de él. El auto no puede esperar. Acelera directo por el costado y rebasa sin ningún tipo de precaución. El conductor del auto de asistencia pudo haber terminado muerto con solo estar quieto al costado de la carretera. Por esta razón nos mandaron esta grabación. Y esto conllevó a acciones legales. Si esa persona no hubiera publicado el video, quizás este conductor estaría en las calles haciendo sus piruetas día a día. Pero por desgracia, esto no detiene los accidentes. Por alguna razón, una mujer que entró a la M6, conducía de forma errática, cruzaba de un carril a otro por alguna razón desconocida. Por lo que el conductor del camión hizo sonar la bocina, frenó y viró en el último minuto. La mujer que conducía el auto se fugó tras el accidente. La arrastraron luego gracias al número de la matrícula que se veía en el video. Entonces la encontraron y la juzgaron. Pero su condena fue una vergüenza absoluta. La multaron con 240 dólares y 9 puntos en su licencia. Por lo que sé, la demanda del seguro fue de más de 2 millones de dólares. En todos los casos, cualquier tipo de colisión entre un auto de una tonelada y media y un camión articulado con carga completa, nunca saldrá del todo bien. Es mortal. Yo no sé por qué lo hacen. La realidad es que son enormes. Y les toma un tiempo detenerse. Y en una pelea, es muy probable que ellos ganen. Es un complejo de invencibilidad. Creo que no es una gran idea estar cerca de un vehículo pesado. Y no son solo los conductores que se creen invencibles. Desde los grandotes hasta los más pequeños evasores del tráfico, los peatones. Siempre olvido lo rápido que camina la gente. Solo te das cuenta cuando los ves en una grabación. Y déjenme presentarles a los tipos más afortunados que puedan conocer. Obviamente, para conseguir los mejores videos, tendremos que recurrir a nuestros grandes amigos. ¡Los rusos! En Rusia, pareciera que los transeúntes quieren que los golpeen. Esta chica está tan absorta en su teléfono que se le olvida cómo funcionan las calles. Un auto pasa volando. Pero no le refresca la memoria. Se salva por poco de ser golpeada completamente. Solo se llevó un rascuño por andar distraída. Y ahora sí, se le refrescó la memoria. Sí, hay veces que hay que recordarles a los peatones que, sorpresa, sorpresa, los autos van por las calles. No se preocupen, no se rompió la pantalla. Los niños exploradores rusos hacen una buena acción. Ayudan a una viejita a cruzar la calle. Seguro saben cómo funcionan las calles, ¿cierto? ¿Seguro? Claramente no. Creo que la moraleja aquí es, no dejes que un niño explorador ruso te ayude a cruzar la autopista. O quizás mejor no cruzar la autopista. Pero no siempre hay autos en las calles. No, a veces hay autobuses. Por suerte, la única muerte que hubo aquí fue el pobre sándwich de queso del sujeto. Adiós, sándwich. Te extrañaremos mucho. Al no tener suerte con su aparente deseo de muerte, estos transeúntes se chocan entre sí. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. No se preocupen, Helga anotó el penal producto de la falta y su equipo ganó 3 a 2 en el tiempo adicional. Obviamente no siempre es culpa de ellos. Estos poco afortunados estaban en lo correcto. Bueno, en el lugar correcto al menos. El jeep pasa solo a centímetros de su cara. Pero esta transeúnte se lo toma con calma. ¡Qué estilo, amiga! ¡Qué estilo! Al estilo ruso. Fabuloso. Y ella no es la única. Estos inocentes peatones esperan pacientemente su momento para pasar. Pero esta vez, son los autos los que pasan. No te alteres. Con estilo. Sí, no es nada. Sí, no ha pasado nada. De hecho, parece que es algo recurrente entre las mujeres de Rusia. Un camión de 13 toneladas choca enfrente de ella. Y vean cómo esta dama lo mantiene a raya solo con el brazo. Es como una superheroína haciendo lo suyo. A diferencia de su amiga. ¡Corre! ¡Corre, capucha roja! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por todo lo que vales! ¡Oh! ¡La humanidad! ¡Levántate! ¡No te caigas! ¡Levántate del piso! ¿Vieron todo este espectáculo? ¡Está lleno de desastre! ¡Vamos, levántate rápido! ¡Tu vida depende de ello! ¡Ah, perdón! Bien, exageré. Exageré un poco. Pensé que el camión estaba un poco más cerca de lo que estaba. Pero mira, aquí viene tu amiga superheroína. Mira, ni siquiera se le rompió ninguno de los 12 huevos que llevaba en su bolsa. Pero qué estilo. Vale la pena otra mirada, ¿no? ¡Ah! Las damas de Rusia. ¿Estoy en lo cierto? No estoy equivocado. Los conductores deben estar atentos cuando se trata de los peatones. Se puede asegurar estadísticamente que uno o dos de ellos va a cometer un error al cruzar la calle. Hay que evitar que los peatones terminen delante de tu vehículo por si alguna persona cometiese un error. Sí, quizás no sea tu culpa, pero vivirás con las consecuencias cuando todo pase enfrente de tu auto. Sí, el error humano es la causa de accidentes más común. Y a veces, solo hay que aceptar la culpa. Y el tema de quién tuvo la culpa siempre está en el centro de la disputa de los conductores. Por más que trates de evitar los accidentes, hay personas allá afuera que activamente intentan causarlos. Esta práctica bastante nueva y aterradora se llama chocar por dinero. Chocar por dinero es un fenómeno interesante que ha aumentado en los últimos años. Conducen a tu lado y sin ningún motivo frenan a fondo. Hacen que los choques por detrás para luego decirte, ¡Oh, me lesioné por el impacto, así que tendré que reclamar contra tu seguro porque chocaste mi vehículo! Como con cualquier demanda de seguro, el que chocó por detrás tiene la culpa. Y uno puede pensar, ¡Oh, sí, fue mi culpa! Bueno, es muy probable que esa persona haya sido víctima de un chocar por dinero, pero no se dio cuenta. Sin algún video o sin un testigo independiente, se considera que la culpa es tuya. Incluso si no eres tú el que chocó la parte trasera del auto, es la parte trasera del auto la que te choca a ti. Estafar a una aseguradora es muy, muy común. Actualmente es un gran problema para las aseguradoras. Se estima que en el Reino Unido se agregan 63 dólares por póliza por reclamaciones fraudulentas. Hay bandas que operan por todo el país y nos cuestan 600 mil millones de dólares al año en primas. Hablé con un investigador de fraudes de seguros que decía que un accidente con daños menores normal puede costar aproximadamente 90 mil dólares que se gastan en la asesoría legal, en el auto de cortesía también en los honorarios del abogado y otros honorarios más. El gasto sube a cifras impresionantes. Las personas que hacen este tipo de estafas suelen pensar, ¡Oh, sí, es un crimen sin víctimas porque la compañía aseguradora pagará todo! Bueno, no es así. Lo siento, yo seré quien pague por todo. Todos los que ven este programa lo pagan a través de las primas que aumentan para cubrir costos como estos. Así que sí hay víctimas. Todos pagamos. ¿Qué? ¿Yo también pago por esto? No es justo. Este video muestra a un estafador que adelanta por fuera de la pista para quedar delante del auto con dashcam. Miren a este lunático. Después de un fallido primer intento, retoma la velocidad, pero aún no termina. Por suerte, gracias a la grabación de la dashcam, este peligroso conductor terminó sin licencia por estas tonterías. Las dashcams en verdad ayudan a erradicar estos fraudes, ya que pueden probar qué es lo que pasó en un accidente. Y eso significa que se pueden descubrir estas demandas fraudulentas. Y no solo se han capturado en cámara personas que hacen demandas de seguro falseando una colisión. ¿Qué haces? ¿Estás en el dashcam? ¿Ves eso? ¿Estás en el dashcam? ¿Estás en el dashcam? ¿Estás en el lado de la otra? Estás en el dashcam, así que haces eso. ¿Ves ese hombre? Sí. Él básicamente haces eso. Gracias a Dios que tengo el dashcam. Sí. Sí, súbelo a YouTube. El intento de fraude de este tipo terminó dejándolo como un tonto. Oh, bueno. Aún queda tiempo, viejo. Hemos visto peatones inoportunos, motociclistas golpeados y algunos camioneros locos. Pero con tres millones de dashcams en las carreteras del mundo, aún queda mucho más de donde vino esto. ¡Gracias! ¡Gracias!